Estamos en el ciclo de conferencias Principios de Invariancia de Norma en Dinámicas Clásicas y Cuánticas La primera conferencia se dio el jueves pasado alrededor de la dinámica clásica bajo la forma lagrangiana y la de hoy es la dinámica electromagnética y para asociarla a físicos que desarrollaron este tipo de estudios están Euler y Lagrange para la dinámica clásica están Faraday y Maxwell para la dinámica electromagnética y bueno, está Schrodinger para la dinámica cuántica y aprovecho desde luego para hacer el comercial para el jueves de la próxima semana Entonces, en el caso de la dinámica clásica las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange se formularon en base a un principio variacional que se llama el principio de mínima acción La acción es una integral sobre el tiempo de la llamada función lagrangiana que depende de posiciones y coordenadas y del tiempo las posiciones y coordenadas para un sistema de N partículas constituyen un espacio que se llama espacio de configuración y el principio de mínima acción asegura que para ir de una configuración inicial en este espacio que corresponde desde luego a un conjunto de posiciones y de velocidades iniciales del sistema bajo estudio y otra configuración final con los valores correspondientes de posición de velocidades y al tiempo final el movimiento de estas partículas queda determinado calculando las acciones en este espacio de configuración que tengan las mismas condiciones inicial y final y las intermedias que les corresponda y el principio variacional afirma que la que se da en la realidad corresponde a aquella en que esta acción tenga su valor mínimo y por lo tanto su variación sea nula y esa condición conduce a las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange la transformación de norma en la dinámica clásica corresponde a que a su función lagrangiana le pueden agregar una derivada total con respecto al tiempo de cualquier función que ustedes escojan que dependa de posiciones y de velocidades compañeras y del tiempo bajo esa transformación las ecuaciones de movimiento siguen siendo las mismas y eso es lo que constituye la invariancia de las ecuaciones de movimiento en el caso de la dinámica clásica la razón por la que esa derivada con respecto al tiempo que se agrega no cambia las ecuaciones de movimiento es porque cuando integremos nos va a quedar la función misma en la posición inicial y en la posición final y desde luego en esos puntos no hay variación de la acción entonces por haberle agregado una derivada total la función lagrangiana cambió pero las ecuaciones de movimiento no entonces esa es la manifestación de la invariancia bajo esta transformación de norma de las ecuaciones de movimiento de Euler Lagrange vamos a estudiar ahora o a analizar ahora lo correspondiente para la dinámica electromagnética entonces vamos a estar hablando desde luego del trabajo de Faraday y de Maxwell que siguió a los estudios originales de Coulomb y de Ampere y Ersted las cargas estáticas son fuente de campo de intensidad eléctrica como un campo de fuerza por unidad de carga en cualquier punto del espacio y si se trata de electrostática el tiempo no entra los fenómenos de magnetostática a través de los trabajos del descubrimiento de Ersted de que una línea de corriente es capaz de orientar agujas magnéticas entonces vamos a decir estamos aquí en la ciudad universitaria y voy a poner mejor el alambre así entonces yo pongo un imán y este imán se alinea de sur a norte pero entonces ahora lo que hizo Ersted fue poner un alambre por encima con corriente y si estaba por abajo vio que se orientaba apuntando hacia el pedregal pero si se la colocaba por abajo apunta a Copilco el alto y si ponemos posiciones intermedias la regla de mano derecha de Amper nos dice que el pulgar a lo largo de la corriente viene acompañado de líneas de campo magnético que son capaces de orientar imanes o limaduras de hierro esa es la ley de Amper pero Faraday descubrió el fenómeno de inducción magneto eléctrica encontró que si tienen una espira en ese momento todavía no había focos después se inventaron pero se le acerca o se le saca un imán en esta espira se induce una corriente eléctrica eléctrica es el primer fenómeno dinámico de la electromagnetismo y Amper no Maxwell encontró el fenómeno complementario a esta inducción magneto eléctrica ese es el nombre original que utilizó Faraday aunque ustedes ahora lo encuentran como la inducción electromagnética es el movimiento del imán con respecto al espira o del espira con respecto al imán lo que es responsable de esta corriente inducida en la espira Maxwell encontró el efecto complementario de que un campo eléctrico que varíe en el tiempo va a inducir una fuerza magnetomotriz se le llama comparable a la fuerza electromotriz y es la combinación del efecto de inducción magnetoeléctrica de Faraday y la inducción electromagnética de Maxwell lo que llevó a Maxwell a predecir la existencia de ondas electromagnéticas campos magnéticos que cambian en el tiempo tienen un efecto similar al de corrientes eléctricas y también campos eléctricos que cambian en el tiempo tienen un efecto similar a través del efecto de inducción electromagnética y entonces la producción experimental de ondas electromagnéticas por Hearst hacia 1887 confirmó que se podían producir en el laboratorio este tipo de ondas electromagnéticas ondas hertzianas se les llamó entonces este vamos a hablar de los fenómenos electromagnéticos este que en términos cuantitativos se presentan a través de las llamadas ecuaciones de Maxwell y entonces vamos a hacer un análisis de estas ecuaciones de Maxwell los campos de intensidad eléctrica y de inducción magnética son campos de fuerza el campo de intensidad eléctrica lo representamos precisamente asociados a una carga positiva en términos de estas flechas de un campo que es radial e inversamente proporcionado al cuadrado de la distancia completamente análogo al campo gravitacional de la tierra que son vectores radiales a diferencia de estos que salen llegan hacia la superficie terrestre y desde luego ese campo de fuerza hoy si traje monedas son responsables de que caigan todos los objetos sobre la superficie de la tierra pero en el caso de electricidad hay de las hay de dos sopas en el caso de la gravitación nada más hay atracción si nosotros colocáramos aquí una carga de prueba positiva pues la va a repeler pero se sabe que para producir ese tipo de cargas que hay que hacer hay que peinarse eso lo sabían desde los griegos o hay que frotar seda contra ámbar entonces tiene o lana entonces tiene electricidad ¿verdad? de un tipo y de la otra entonces si aquí en vez de poner una carga positiva considero una carga negativa a todas las cargas positivas le van a decir vengan pero a las cargas negativas le van a decir váyanse en el estudio de campos vectoriales hay dos integrales importantes en conexión con la mecánica dijimos si yo tengo una cantidad vectorial yo puedo calcular la integral de línea que corresponde a trabajo pero también sí con esto nosotros podemos calcular esta integral de línea que no es más que el trabajo y lo que encontramos es que para la fuerza de Coulomb el trabajo realizado de un punto a otro punto solamente depende de lo que ocurra a lo largo de la línea radial porque los desplazamientos perpendiculares no se deben a la fuerza la fuerza no hace trabajo para desplazamientos transversales y entonces ese trabajo que no depende de la trayectoria que se siga sino solamente del punto inicial y del punto final hace que esas fuerzas se llamen conservativas y entonces para esas fuerzas conservativas la suma de energía cinética más la energía potencial es constante es la energía mecánica total entonces una de las integrales que podemos calcular es la integral de línea que se llama pero cuando hacemos una integral de línea sobre un circuito cerrado la posición inicial es igual a la posición final y el trabajo de subir y el de regresar son iguales el trabajo neto es igual a cero para este campo colombiano la integral de línea cerrada es cero la otra integral que podemos hacer es agarrar una superficie cerrada aquí y entonces calcular la integral de superficie de este campo vectorial con los elementos vectoriales de área el área es una cantidad vectorial no es lo mismo si está aquí horizontal que si está aquí vertical si está lloviendo así se va a mojar mucho pero si está así también se va a mojar pero por derrame entonces las áreas son cantidades vectoriales pero cuando tenemos vector multiplicado escalarmente con vector de superficie vamos a tener una cantidad escalar y para cualquier vector ese tipo integral de superficie se llama de flujo del campo vectorial en el caso de la fuerza de Coulomb el elemento de área es proporcional al cuadrado de la distancia si yo tengo aquí este elemento de área bajo un cierto ángulo y ahora duplico la distancia dentro de este mismo ángulo sólido se dice vamos a tener un área que va con el cuadrado de la distancia y es muy importante reconocer que esta es una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia pero cuando agarramos la superficie puede tener diferentes distancias pero el elemento de área va a proporcionar al cuadrado cuadrado arriba cuadrado abajo se muere y nada más nos queda la integral sobre todas las direcciones 2pi por esta vuelta y un factor de 2 por las direcciones del meridiano 4pi lo que encontramos es que el flujo del campo eléctrico es 4pi veces la carga que produce el campo si la superficie es externa a la carga ese flujo es 0 porque por cada línea que le entra le va a salir un número igual de líneas esa formulación corresponde a lo que se llama la ley de Gauss y entonces ya ya hablamos de campo electrostático ahora vamos a hablar de campo magnetostático para una corriente dada el campo magnético tiene líneas que son cerradas coaxiales coaxiales con la fuente que es la línea de corriente y si ahora ustedes agarran para estas líneas una superficie cerrada por cada una que le entra le sale otra el flujo del campo magnético es 0 en cambio para el campo magnético la integral de línea sobre un círculo es distinta de 0 y resulta proporcional a la intensidad de la corriente es de esa manera que Ampere formuló el campo de una línea de corriente asociado a integrales siempre se tienen derivadas asociado al flujo se tiene una derivada cuyo nombre es divergencia entonces y asociado a la integral de línea cerrada se tiene una derivada que es una cantidad vectorial vectorial las corrientes tienen dirección y sentido y los campos de fuerza son también vectores por ser fuerzas y entonces de la densidad de corriente se puede llegar al campo magnético por una derivada pero tiene que ser una derivada vectorial para los que conocen es el rotacional y los que no conocen no se preocupen ya están aprendiendo bueno pues entonces este déjenme pasar al este a ver alguien Daniel me pides echar una mano lo que quiero es cambiar de del cartel a la otra ahí ya está y entonces es cambiar el archivo que aparezca esta de aquí abajo hay dos archivos y el otro es hace rato lo bajó hasta abajo donde aparecen los íconos y ahí no sé a cuál le picó ah ahí está entonces ahora quieres ya ok gracias entonces este aquí está el manuscrito del capítulo ¿verdad? de que ya platiqué la semana pasada y aquí está cubierto precisamente el entonces ya estamos vamos ahora a hablar de las transformaciones de norma en la dinámica maxwelliana nuestro punto de partida son las ecuaciones de Maxwell como ecuaciones de movimiento o de variación en el tiempo y en el espacio de los campos de fuerza cualquier sistema dinámico se puede analizar en términos de fuerza como lo reconoció Newton pero también se puede analizar en términos de potenciales ¿verdad? como se reconoce en la dinámica lagrangiana la función lagrangiana es la diferencia entre energía cinética y energía potencial potencial entonces vamos a ver por qué razón en la dinámica electromagnética podemos analizar el problema en términos de campos de fuerza eléctrico y magnético pero vamos a reconocer que existen también ya lo reconocimos ¿verdad? que asociado a esto tenemos una energía potencial y la energía potencial por unidad de carga constituye una función de potencial para este caso electrostático pero si tenemos variación en el tiempo vamos a ver que también tenemos este relaciones extendidas debo de decir que las energías potenciales no están definidas de manera única porque vienen de una integración y cuando ustedes tienen integraciones siempre tienen una libertad de agregarle una constante y cuando derivan esa constante no pinta ¿ok? entonces los potenciales no están definidos de manera única y ese es el punto de conexión con lo que vamos a ver son las transformadas de norma en la dinámica electromagnética entonces este la idea de transformaciones de normas se reconoció originalmente en el estudio del electromagnetismo precisamente cuando dicen aquí están las ecuaciones de Maxwell o simplemente este es un campo conservativo entonces dices ah entonces yo te lo puedo poner en términos de una energía potencial por esta razón aquí empezamos con las ecuaciones de Maxwell como expresiones matemáticas de las leyes que rigen este tipo de fenómeno en sus formas de ecuaciones diferenciales y en unidades CGS gaussianas entonces ahí está en palabras la ley de Gauss eléctrica la divergencia del campo de intensidad eléctrica es igual a 4 bi veces la densidad de carga eléctrica rho entendida como carga por unidad de volumen y que puede cambiar según la posición y según la hora o el instante segundo ley de inducción magnetoeléctrica de Faraday el rotacional de la intensidad eléctrica es igual al negativo de la derivada parcial con respecto al tiempo de la inducción magnética b dividida entre la velocidad de la luz C tercero ley de Gauss magnética la divergencia del campo de inducción magnética es nula lo que es equivalente a decir no hay cargas magnéticas equivalente a la inexistencia de cargas magnéticas y la cuarta es la ley de Amper Amper reconoció que las corrientes a lo largo de conductores o en una línea de corriente o en una espira de corriente ¿verdad? este el rotacional de la inducción magnética es la suma de 4 pi entre c veces la densidad de corriente de la que estamos hablando y de la derivada parcial con respecto al tiempo de la intensidad eléctrica dividida entre c y les llamo también la atención entre la ley de inducción magnetoeléctrica de Faraday el rotacional de la intensidad eléctrica es igual al negativo de la derivada parcial con respecto al tiempo de la inducción magnética es esta última parte lo que establece el paralelismo entre la ley de Faraday y la ley de Maxwell con el intercambio de las es y ves campos eléctricos y magnéticos y también con el signo que aparece en la ley de Faraday y el signo negativo se debe al lens y tiene que ver con la conservación de energía pero estas son las leyes que gobiernan a la E y a la B y las conectan con las fuentes ro y j y los cambios con respecto al tiempo de las mismas B y E ¿está bien? noten que estas ecuaciones son de primer orden en las derivadas espaciales y temporales esa caracteriza esa característica hace que los fenómenos electromagnéticos cumplan el llamado principio de superposición si ustedes conocen el campo de esta carga positiva y su contraparte para una carga negativa cada uno por sí solo tiene su campo de Coulomb pero si ahora ponemos las dos cargas una aquí y otra aquí con signo negativo el campo de ambas cargas es simple y sencillamente la superposición de los campos de Coulomb respectivos y a esa configuración es a lo que se le conoce con el nombre de un dipolo eléctrico entonces este carácter lineal de las leyes de Maxwell tiene como base física la validez del principio de superposición que a propósito opera también en la dinámica cuántica y de una vez lo voy a adelantar la luz la radiación electromagnética es un fenómeno electromagnético y en esta descripción clásica satisfacen el principio de superposición la luz es además un fenómeno típicamente relativista que se refleja en la aparición de la velocidad de la luz en estas ecuaciones pero además la luz es un fenómeno cuántico y en la mecánica cuántica también funciona el principio de superposición las ecuaciones de onda cuánticas son este bueno para la energía cinética son cuadráticas en la posición pero son lineales en el tiempo y si consideran la ecuación de onda relativista de Dirac esa es lineal en posición y lineal en el tiempo bueno pues entonces desde luego la ecuación de onda clásica es de segundo orden en posición y en tiempo pero las funciones que resuelven esa ecuación son lineales es la linealidad de las soluciones lo que importa bueno pues pero esto no eso nos dice cómo varían los campos pero lo que tenemos que saber también y qué hacen los campos sobre las cargas fíjense que aquí tenemos un problema tenemos cargas y esas producen campos pero estos campos cómo se manifiestan pues a través de empujones o jalones sobre otras cargas que se dejen bueno pues entonces es el complemento con lo que viene a continuación ley de conservación de carga eléctrica la divergencia de la densidad de corriente más la derivada parcial con respecto al tiempo de la densidad de carga igualan a cero esa es básicamente la expresión de la ley de conservación de carga ahí para los que saben de estas cosas pueden ver cómo de las ecuaciones de Maxwell se llega a esa a ese resultado de hecho Maxwell impuso la conservación de carga para modificar la ley de Ampere agregando lo que se llama el término de corriente de desplazamiento de Maxwell y la fuerza que actúa sobre una partícula con carga Q y velocidad V bajo la acción de un campo eléctrico y un campo magnético es la superposición de la fuerza eléctrica producto de la carga y la intensidad eléctrica y también la fuerza magnética que es el producto de la carga dividida por la velocidad de la luz y el producto vectorial porque tenemos que tener un vector ¿verdad? a partir de la velocidad y del campo de inducción magnética esa es la llamada fuerza de Lorentz con sus componentes eléctrica y magnética y entonces la interpretación es que el campo de intensidad eléctrica es fuerza por unidad de carga pero la inducción magnética es fuerza por unidad por unidad de carga y por unidad de velocidad perpendicular al campo de inducción magnética solamente al brazo de palanca la componente longitudinal no cuenta este en cada punto e instante de las cuatro ecuaciones que tenemos hay dos que dependen de las fuentes la ley de Gauss eléctrica divergencia de e igual a cuatro pi rojo y la ley de Ampere Maxwell rotacional de j tiene su contribución de densidad de corriente más el término de Maxwell de derivada parcial del campo de intensidad eléctrica con respecto al tiempo pero la ley de Gauss magnética nos dice que la divergencia de b es cero y por otra parte la ley de Gauss nos dice que el rotacional de e es igual a menos la derivada parcial con respecto al tiempo del campo de inducción magnética entonces ro y j no entran en las dos últimas estas ecuaciones son las que hacen posible la introducción de potenciales un potencial escalar que es la extensión del potencial electrostático y un potencial vectorial que aparece desde magnetostática pero que en este contexto ya no podemos llamar potencial magnetostático ya estamos en la situación dependiente del tiempo vamos a analizar de donde vienen estos potenciales y como nos producen los campos de fuerza entonces lo que tenemos es lo siguiente si tienen un campo cuyo flujo es cero esto hace posible que la integración de la ecuación que dice divergencia de B es igual a cero preguntamos qué tipo de función a la hora de que le apliquemos la divergencia tenemos la seguridad que nos va a dar cero quien puede decir pues algo que sea un rotacional porque cuando sacamos la divergencia del rotacional es un triple producto escalar pero un triple producto escalar lo calculan con una casita con un determinante en la que van a tener el operador de derivada en el primer piso el operador de derivada en el segundo piso y las componentes de su vector en el último piso pero ¿cuánto vale un determinante con dos renglones iguales? cero esto hace posible que escribamos b como el rotacional de algo que vamos a llamar a ese es el potencial vectorial que va a depender de la posición y del tiempo en electrostática el rotacional de e es cero y entonces ahora nos preguntamos ¿qué tipo de e podemos escribir para asegurar que su rotacional sea cero y la respuesta es con un gradiente ¿verdad? porque va a ser rotacional del gradiente pero cualquier vector cruzado consigo mismo nos da cero pues entonces ahora vamos a aceptar que la b ya se puede escribir como el rotacional de a y nosotros tenemos la ley de faraday que nos dice que el rotacional de e es igual a menos 1 entre c la parcial con respecto a t de b pero este último término entonces se convirtió en la parcial con respecto a t del rotacional de a y entonces tengo rotacional a la izquierda de e y rotacional de algo con a a la derecha pues entonces me la paso a la izquierda saco como factor común el rotacional y entonces tengo a más 1 entre c parcial de a con respecto a t el rotacional de eso es cero y si su rotacional es igual a cero como debo de poder escribirlo como un gradiente de un potencial escalar y desde luego de esta situación dinámica siempre podemos regresar al caso de electrostática o al caso de magnetostática eliminando los términos que dependen del tiempo las derivadas con respecto al tiempo mueren y ya recuperamos electrostática y magnetostática entonces ya tenemos las cosas en términos de potenciales y entonces ya estamos a un paso de poder explicar lo que son las transformadas de norma en la dinámica electromagnética les recuerdo en el caso de la dinámica clásica hicimos las cosas en términos de la acción calculada en términos de la integral ¿verdad? temporal de la lagrangiana ahorita hemos dicho que el campo de inducción magnética lo puedo escribir como un rotacional y por otra parte la E el campo de fuerza eléctrica lo puedo escribir como un término de menos gradiente de un potencial escalar menos uno entre C parcial de A con respecto a T entonces ya estamos contentos entonces ya ya tengo potenciales si quiero hacer dinámica lagrangiana electromagnética pues uso esos potenciales pero ahora vamos a hablar de transformaciones de norma que le hicimos a la lagrangiana en el caso de la semana pasada o lo que repasamos al principio de esta hora le agregamos una derivada total con respecto al tiempo de la función que ustedes gusten esa función que ustedes gusten se llama la función generadora de la transformación de norma pero entonces ahora yo les pregunto nosotros hemos obtenido la A y la phi como integrales de la ley de Gauss magnética y de la ley de Faraday hemos integrado esas ecuaciones ¿verdad? entonces sacamos B igual a rotacional de A y E igual a menos gradiente de phi menos 1 entre C parcial de A con respecto a T ya ustedes pueden estar contentos de decir yo ya tengo mi potencial ¿verdad? pero ahora yo llego y le digo ¿y qué le podrías agregar a la A para que sigas obteniendo la misma B y la respuesta es él nos la va a contestar ¿qué le puedes agregar a la A para que cuando le agregues eso su rotacional sea cero un gradiente un gradiente sí o no porque ¿cuánto vale el rotacional del gradiente? cero la transformación de norma del potencial es agregarle un gradiente pero después hay que asegurarnos que la E no cambie ¿verdad? entonces si sustituyen en lo que sacaron de la ley de Faraday se van a dar cuenta que si le agregan el gradiente rotacional de algo a la A esto lo tienen que compensar quitándole la derivada temporal con respecto al tiempo de la misma función generadora todo eso está aquí las transformaciones de norma de los potenciales A y phi A' igual a A más gradiente de y phi prima menos uno entre c parcial de g con respecto a t ya descritos en la introducción al ser sustituidas en siete conducen al mismo valor de la inducción magnética al tomar en cuenta que el rotacional de un gradiente es nulo y en ocho que no es más que el resultado de integrar la ley de Faraday conducen al mismo valor de la intensidad eléctrica al tener en cuenta la cancelación de los términos con el gradiente de la derivada temporal y la derivada temporal del gradiente esas son las transformaciones de norma las es y las b van a ser exactamente las mismas y las ecuaciones de Maxwell que les pasó se quedaron iguales son invariantes bajo transformaciones de norma y creo con eso concluyo la presentación de hoy porque si me gustaría dejar tiempo para preguntas desde luego si leen el capítulo van a ver que tiene más substancia en particular incluyo también la versión covariante de Lorentz compatible con el principio de relatividad de las ecuaciones de la electrodinámica incluyendo su expresión en términos de cuadrivectores en espacio tiempo pero entonces doy por concluida la presentación si hay preguntas o dudas cuando pone E igual a menos el cariño de la interpretación física de que la es igual a energía con media de carga ¿podría mostrar la interpretación física de esa transformación de norma te refieres? no del vectorial magnético del potencial vectorial a ver permíteme repite la última parte en la última parte o sea alguna interpretación física para el potencial vectorial magnético ah si 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 desde luego que si hay una interpretación esta interpretación no viene en todos los libros el Feynman es uno de los pocos que si la tiene para averiguar cuál es el significado físico de los potenciales recurrimos a la fuerza de Lorenz que tiene dos términos la carga por el campo de intensidad eléctrica más uno entre c v cruzado con v entonces en vez de v vamos a poner rotacional de a y en vez de e vamos a poner menos gradiente de phi menos uno entre c parcial de a con respecto a t y desde luego vamos a considerar no solamente la fuerza de Lorenz sino la segunda ley de movimiento de Newton con esa fuerza y entonces lo que tenemos es la derivada de la cantidad de movimiento del sistema mecánico igual a menos q por el gradiente de phi menos q uno entre c parcial de a con respecto a t y más uno entre c v cruzado con el rotacional de a ¿está bien? y entonces nos preguntamos de cuántas formas podemos escribir las fuerzas a la Newton la podemos escribir como la derivada con respecto al tiempo de una cantidad de movimiento ¿verdad? la cual ya tenemos del lado izquierdo pero cantidad de movimiento mecánica pero allá del otro lado hay uno que tiene parcial de a con respecto a t pero entonces vamos a considerar los otros dos términos que quedan y que tienen que ver con derivadas espaciales de phi y de a ahora de que otra manera podemos expresar una fuerza si es que es conservativa pues la debemos de poder escribir como menos un gradiente el primer término ya está entonces tenemos menos gradiente de q phi que cosa es phi pues es una energía potencial por unidad de carga y conectamos con la interpretación de electrostática pero extendida para el caso dependiente del tiempo y ahora tenemos parcial con respecto a t más tenemos que hacer el triple producto este de B cruz cruzado con rotacional de A y cuantos términos tiene eso cualquier triple producto vectorial tiene dos términos se puntean los extremos entonces voy a tener algo que va a ser B punto A y se multiplica por el de en medio que es el gradiente y después punteo el primero con el de en medio de punto gradiente de A ¿sí? pero entonces uno me quedó como gradiente entonces ya me pongo contento ¿sí o no? y el otro pues el otro lo voy a juntar tengo menos parcial de A con respecto a T menos V punto gradiente de A pero V punto gradiente es derivada de X con respecto a T de parcial con respecto a X más derivada de Y con respecto a T parcial con respecto a Y más derivada de Z con respecto a T por parcial con respecto a Z el término de parcial de A con respecto a T lo voy a factorizar por la derecha y cuál es el operador que le estamos aplicando parcial con respecto a T más derivada de X con respecto a T parcial con respecto a X más derivada de Y con respecto a T parcial con respecto a Y más derivada de Z con respecto a T parcial con respecto a Z aplicado a A vector función de X de Y de Z y de T ese operador con cuatro términos ¿qué cosa es? Tienes derivada total ¿sí o no? es simple y sencillamente la regla de la cadena entonces ya lograste lo que querías ya lo tienes en términos de gradiente ¿cuáles son los términos que tienen gradiente? pues precisamente el que tiene Q con phi menos Q entre C V punto A y entonces por el principio de manzanas más manzanas de aquí simplemente puedes decir que A es la energía potencial por unidad de carga y por unidad de velocidad paralela a la A interpretación número uno pero ahora vamos al término de derivada con respecto a T ¿verdad? y cuatro términos negativos con derivadas parciales con respecto a T más la otra equivalentes a la derivada total y entonces ahí está la interpretación esta es la energía de interacción entre la carga Q con velocidad V y el este potencial no solamente la A sino también con la phi y esta otra va a ser cantidad de movimiento en algunos libros dicen la A no tiene significado físico es nada más una herramienta para calcular pero Feynman les dice esta es una cantidad de movimiento de interacción entre las cargas y el campo de potencial entonces eso es muy importante en conclusión phi es un potencial de energía por unidad de carga A es un potencial de energía por unidad de carga y por unidad de velocidad paralela a A y también es un potencial de cantidad de movimiento por unidad de carga en cada punto e instante en los libros de texto la expresión para la contribución de A a la energía potencial de la interacción se le llama prescripción de acoplamiento mínimo como si fuera receta de doctor aquí está tiene receta y se la toma pero es mejor que el doctor nos diga que contiene y cuál va a ser el efecto aquí hemos explicado lo que es el la interpretación en conclusión FI es una energía potencial por unidad de carga es un potencial de energía por unidad de carga y por unidad de velocidad y también es un potencial de cantidad de movimiento por unidad de carga en cada punto e instante en los libros de la extensión se da esa receta y su interpretación como cantidad de movimiento no se incluye en la mayoría a pesar de que esto lo dice Maxwell en su libro muchos de los libros de electromagnetismo no toman en cuenta este punto estas cosas son muy importantes para la práctica que va a ser dentro de dos jueves cuando hablemos de la incorporación de la interacción electromagnética en la dinámica cuántica y también cuando hablemos de la derivación de la dinámica electromagnética a partir de la invariancia de norma de la mecánica cuántica trabajo que fue realizado respectivamente por Fock en el 26 y por Bail en el 29 ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno pues les agradezco mucho su asistencia y su atención les pido que corran la voz y de que inviten a sus compañeros a asistir este cada quien espero que aprenda algo este aunque no entienda todo lo que he dicho pero eso ocurre en todas las etapas de esta carrera los que damos conferencias y los que hablamos tenemos que seguir aprendiendo todos los días muchas gracias aplausos aplausos aplausos